En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo el conversatorio Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, realizado por la Red Mujeres Distrito 05 Jalisco, en donde actoras políticas expusieron los obstáculos que han enfrentado por ocupar un cargo público y que las ha llevado a incluso denunciar a las instancias correspondientes sus casos. En este conservatorio participó Susana Rodríguez Mejía, quien ha fungido como regidora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, directora de Turismo de Playa y ahora es representante del gobernador en esta ciudad, por lo que ella, en una de sus intervenciones en este conversatorio, destacó que entre los señalamientos que les hace a las mujeres cuando entran a la política es que sí realmente tienen la capacidad para desempeñar un cargo, lo cual no pasa con los hombres, asimismo a las mujeres les ve como relleno. Que no somos una lista de la mitad para completar una boleta electoral, que no somos una lista de la mitad para que puedan registrar los partidos políticos ante los organismos electorales sus candidaturas y que también le aportamos a la vida pública situaciones con gran importancia. Por su parte, Guadalupe Guerrero Carvajal, quien fue candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones y actualmente es regidora del ayuntamiento, señaló que es un gran ejemplo de que no iba a ser candidata, pero debido a la ley de paridad de género tuvo la oportunidad, sin embargo recordó que fue víctima de violencia política por razón de género. Hoy tenemos que hacer algo y que desde la posición en la que nos toca debemos alzar la voz, por eso no quise quedarme solamente con la agresión, solamente con ese mal sabor de boca, hicimos la denuncia correspondiente, la denuncia que presentamos ante el IFC, que presentamos también ante la Fiscalía, porque fue una campaña que por supuesto que estaba alineando todas las modalidades de violencia. Por otro lado, Idalia González de León, también excandidata a la presidencia municipal por el PAN, comentó que urge concientizar de que no está bien seguir violentando a las mujeres y no nos damos cuenta porque es cultural. Es hasta acertado y chistoso poder violentar a los políticos y lo vemos en general, sin embargo a los políticos hombres los violentan diferente que a las mujeres, de repente lo decía Susana, al hombre no le van a decir oye y que estudió, oye, sabada hacerlo, a una mujer si le van a preguntar quién es, de dónde viene, qué hizo, cuántos novios tuvo. Por último, Carla Esparza, actual regidora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, explicó su caso en específico sobre la designación como candidata a la presidencia municipal por Morena y que siempre no. Dijo que se siente relegada, pero no importa, ya que no se quedará callada, por lo que invitó a las mujeres que han sido violentadas a denunciar. Cabe mencionar que el conversatorio estuvo muy nutrido, ya que también asistieron hombres y colectivos de mujeres a escuchar a las ponentes. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Brenda Beltrán.